La Policía Nacional advierte sobre un nuevo modus operandi de los delincuentes que desbloquean los vehículos para sustraer objetos de valor. Varios ilícitos se registraron este fin de semana en Ciudad del Este. Según las denuncias realizadas, todos los hechos ocurren casi en las mismas circunstancias. Uno de los casos se registró en el estacionamiento de un conocido supermercado, cuando un hombre descendió de su rodado y los delincuentes aprovecharon y robaron sus pertenencias. Los efectivos del orden instan a tener cuidado a la hora de dejar estacionado el automóvil y confirmar si se quedó efectivamente bloqueado, para no dar oportunidad a los malvivientes. Un circuito cerrado captó el momento en el que un hombre se apoderaba de las pertenencias que se encontraba en un vehículo de la marca Kia Sportage. Aparentemente cuentan con un aparato que neutraliza la alarma. De acuerdo al video, el delincuente estaba en una Tochota Vips de color rojo cuando descendió y con mucha facilidad abrió la puerta de la camioneta para llevar una cartera. Resultó víctima Sergio Lausecker, quien contó que el malviviente vació el bolso de su esposa y llevó chequeada y documentos. Cuando él intentó bloquear la cerradura de su vehículo, no bloqueó. Esta persona se observa que estaciona al lado y ingresa en el interior del vehículo sin problema. Saca la pertenencia de esta persona y aborda nuevamente un automóvil Kia Picanto, color rojo, y se aleja del lugar. Efectivamente, en esa zona, hacia kilómetro 4, ahí en el supermercado es la segunda vez que este ha hecho y después anteriormente en el supermercado Forti, también allá en 4, lo que había ocurrido del mismo modo operandi, ese del vehículo, la víctima. Para él pareciera que llaveó su vehículo, pero al final quedó de llaveado la puerta. Gracias. 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 Gracias.